El restaurante en realidad es inaugurado aproximadamente hace cuatro meses. Lo que hemos tratado de rescatar es un poco de la comida peruana, hecha como en casa, de tal manera que usted cuando se va a sentar al restaurante, va a estar como en su casa. Tenemos platos desde un tamal majeño, quesaleña, que es este plato. Tenemos por ahí un aguadito de pato. Tenemos por acá un tallarines en realidad en asado de tira, o fideos o espagueti en asado de tira. Igual la cocción es más o menos cuatro horas, y las porciones en realidad son bien generosas. De tal manera que ahora que va a gustar FestiSabores, los precios van a estar bien económicos, desde 5 hasta 15 soles. Bienvenidos con Nación Café, vamos a participar en FestiSabores, vamos a estar en el stand 25, y para esta ocasión estamos presentando algunas novedades, como son el waffle con aguaymanto y chocolate, el waffle con salchicharequipeña, nuestra propia barra de cereales andino con chocolate peruano, y nuestro café especial de origen de Villarrica, Cosa Pampa. Vamos a presentar varias novedades, también vamos a estar presentando el chilcano con café, así que va a estar bastante novedoso este FestiSabores. Nos esperamos en FestiSabores del 11 al 15 de octubre, en el stand 25 nos pueden encontrar Nación Café.